Si, si, si Ahí lo estoy filmando a pequeño con la entrevista Ahí lo tenemos a pequeño La masa, la masa Se llama machiun La bandera, tenemos los rauchos Vamos a hacer la bandera con rauchos Vamos a hacer una pequeña Vamos a hacer la rueda Vamos a hacer la rueda Vamos a hacer la rueda Mira que esta saliendo grabado Aca Rafael Orete Pone la bandera Aca Rafael Orete 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 Portadas por alumnos del Valer Luna de Tartagana Aca Rafael Orete Vení doctor, vení nos acerquemos al fogón agle Aca Mal